Hola queridos suscriptores El día de hoy vamos a continuar con el 5 de bastos de Rider Waite El 5 de bastos es todo lo que sobre tensión es conflicto, gran competencia Descripción gráfica de la carta En el 5 de bastos nos muestran 5 hombres volviéndose agitando con varas caóticamente sin ningún respeto por los demás Y en competencia directa entre sí participando por un conflicto Si estamos en la observación cercana se agitan nuestras varas como si fuesen un estandarte Es posible en realidad que estén caos sin verdadera intención de dañar a nadie o dañarse entre sí solo planteando sus posiciones Los hombres llevan ropas de diferente color para simbolizar las diferentes sociales o clases Como también un símbolo de diferentes creencias Sistemas de valores que hay en el planeta O contándolo en una misma familia o grupo a veces De manera vertical significa una situación de conflicto Con esta claramente todas las capacidades de lograrse su objetivo Mientras están viendo afectadas en la tensión existente la lucha y el conflicto Hay muchas competencias, un lugar de todos juntos Encontrar la manera de avanzar Están todos en contra de todos También tú que parecieras no escuchar a nadie y estar en contra de todos El inconveniente principal de todo tener No puedes ceder un punto de vista Cerrar sus oídos a las mentes a los demás Desde el modo son logra tener una discusión Peleas, estas mismas conclusiones, opiniones, argumentos No tienen ninguna importancia ya que no les interesa por lo que discuten Solo discutir, tener la razón es una situación Confusa Que puede sacar muy poco provecho El 5 de bastos podría representarse como un grupo de gente Que está cortando ayudarte o llevar algún tipo de actividad o plan hacia adelante Pero ahora no logran poner reglas o encontrar una forma en común de llevar adelante las cosas Cada uno ahora tiene sus razones Cada uno ahora sigue sus intereses personales antes que los del grupo Esto también puede ser representante de su propia familia Quizá un entendimiento conjunto Hecho de convivir por todos bajo el mismo techo Un mismo lugar Al principio de todos De acuerdo a lo dispuesto a colaborar Pero al poco tiempo las tensiones Si disidencias aparte de creado el caos a malestar Tu parte de tratar de mantener la cabeza fría Incorporar el orden de todas las opiniones Ser escuchada Y evaluar para encontrar la salida En ciertas ocasiones del tiempo de lucha Es útil y creativo Por ejemplo Sus trabajadores aportan ideas y sugerencias Aportan un tipo de ideas y sugerencias De brain, strong o lluvia de ideas Pero en líneas generales El 5 de bastos apunta que estás en una franca posición con los demás Esta lucha tú puedes sentir La oposición de conocimiento No es algo frecuente de la vida Ya que en lo general Ha tirado el carro tú sola Pero ahora Las personas y conocimientos Actitudes similares Las tuyas compiten directamente Para llevarse un premio Al menos de la parte Debes siempre respetar al competidor Aunque no debes flaquear Y detenerse en el punto de vista Opiniones posibles La frustración En ojo Son sentimientos Que deben apartar Trabajar Enfocar directamente Para obtener los resultados En ocasiones El 5 de bastos Indica una lucha Que tú libras contra la gente Es muy diferente a ti Tienen otros credos Otras culturas Otras maneras de ver la vida Y hacer las cosas Estos casos Más allá de la competencia Debes saber Que siempre Termina siendo La oportunidad Enriquecedora Donde la Diversidad Notre mucho De los conocimientos Y experiencias Se trata Se trata entonces De aceptar la lucha Y cambios Desde el punto De la misión positiva La confrontación Quizá es inevitable Tal vez Tu papel De poner en orden Ahí Conseguir Todo lo Lo que pueden escuchar A ser atendidos Hasta lograr Las ideas O plan común Beneficia A todos De todos Salgan ganadores En la última interpretación El 5 de bastos Plantear que no Estás compitiendo Contra nadie Sino que Contigo misma Las oposiciones Y tus otros Yo Dentro de Ti misma Las Los componentes De esos otros Yo Perdón por el ruido Dentro de ti No lograrás Ponerle de acuerdo Acerca de De algo Tal vez Quieres dejar Tu casa Una relación Un trabajo Pero continuamente Encuentras tantas razones Para hacerlo Como no hacerlo De De modo de debate Sin fin Y lucha Puede avanzar Puedes saber Que nunca existe Una respuesta Totalmente Correcta Y acertada Invisible La mayoría De esos aspectos Deben ir reduciendo Oposiciones Y quedar En una sola idea Incorrecta O correcta Puede que Funcione bien A ti Más allá De los resultados Finales En el amor Es posible Que hayan Tensiones Y conflictos De pareja Principalmente Ocasionados En el contacto Con otros Puede haber Celos Otras personas Tal vez Cuando Viene la familia Tuya En la pareja Nos encontramos Que son inevitables Mantener la cabeza Fría Y no dejar Llevar el enojo Si estás buscando Pareja El 5 de bastos Puede Ir De dos maneras O bien Puede haber Varios pretendientes En el mismo objetivo Que tú O varios Que son los que Están tras de ti Disputándote En el trabajo Planea Que Enfrente Competencia Pero no debes Preocuparte Excesivamente Por ello Tú Haz lo que Sabes Y eres capaz Siempre De manera Correcta Aun si Los demás No lo hacen Y juegan Sucio A la larga Este comportamiento Te dará resultados Aquellos que son Deseables Y pueden ganar Temporalmente Pero esta victoria Termina muy pronto Si estás En búsqueda De trabajo Prepárate Para encontrar Otras personas Interesadas En el puesto La lucha No era fácil Aunque si tienes Lo que hace falta El empleo Será tuyo En la finanza Dinero Y la finanza Indica Algunas situaciones Donde El dinero Puede estar Apretado Con lo justo Es posible Que no pueda Cumplir Algunas obligaciones O pagos Y los reclamos Constantes Serán La lucha De enfrentar Intentar Explicar La situación Todos Hallar La manera De que las cosas Puedan Solucionarse No es Tiempo De riesgo Ni de aventurarse En negocios Comprar Inversiones Solo Gasta Hasta donde Puedes Hacerlo En relación En relación A la salud El 5 De bastos Puedes señalar Que estás Tratando alguna Enfermedad O dolencia Que estás a cargo Y no encuentras Un punto de vista Unificado Varios diagnósticos Nos ponen de acuerdo En cuanto al aspecto De simbolizar La lucha Internamente Tentaciones Ejemplos Que están Haciendo Dieta O tratar De dejar Una adicción En la espiritualidad Te pide Ante todo Que te serenes Si andas Por la vida Como pollo Al que Ha cortado La cabeza Te será Difícil Encontrar Salidas Tener La meta Clara Es necesario Que tranquilices Puede ser Un conflicto Los pequeños Descansos Remanso Remanso De paz En las cosas Que Más claras Que entre En soluciones Positivas En las luchas No solo Tú La idea De discusiones Pura Se atemoriza No quiere decir Que seas Planificadora En el conflicto El manteniendo A distancia La actividad De bueno Es cierto En el caso Y las otras Ocasiones No Algunos conflictos Son positivos Y constructivos Nos hace Cambio Importante Tratar Aquí De agudizar La percepción Lucha Y ser Apelada Que conviene A retirarse En un conflicto Esteren De solución Hacer en cuenta El problema Que existe Solucionarlo El conflicto Está dentro De ti Costando Y no te Producirá Nada Llegará Un momento De que dará Puertas En círculos Y no No conseguirás Hacer en cuenta Lo que No sucede Nada Intenta Enfrentarte A tu propia Opinión Contradicciones Y trata De llegar A un acuerdo Conmigo Intenta Que tus propias Opiniones Contradicciones Trata de llegar A un acuerdo Contigo misma El 5 De vasco De invertido Puede señalar Un conflicto Terminado Al igual Que todos Los 5 De la baraja Positivo Salen invertidos De derecho Las tensiones Que han desaparecido Y puede dar Un soporto De alivio Después del tiempo Tormentoso Toda competencia Terminado Seguramente Tu has ganado Con seguridad Controlar Como la ira El enojo La seguridad Necesitas Demostrar A nadie Ni siquiera Tus capacidades En resolver Las cosas En el mejor Manera Relacionarse Con los demás A través De un conflicto Sucedido En el En el positivo Sin dudas Con la última Advertencia El 5 De vasco De invertido Puede señalar Y debe Concentrarte Tus objetivos Dado Largos Rodeos Dilataciones Acciones Es necesario Es necesario Más compromiso O actitud Ahora Comprometete En las cosas Principalmente En tus planes Y sueños En el amor Puede señalar Los conflictos Que han terminado En pareja Resultados Son positivos Se sale Del tiempo De disputas Con Las más Claras Y beneficios De la relación Si están En conflicto Aún sigue Y no debes Temerle Es para bien A una larga Lo verás Esta carta Es muy positiva En ese aspecto Los malos momentos Pasarán Y se evolucionará Estás buscando El amor O tienes razón De alguien Que parece No Enterarse De no avanzar Contigo Debes saber Su renuencia No tiene Que ver Contigo Sino por Cuestiones Personales Se Realmente Alguien Que La persona Del cinco De bastos Te dice Que deberás Tener paciencia En el trabajo El cinco De bastos Invertidos Relaciona Directamente Con la acción Aparecen Tensiones Conflictos Si crees Que puedes Aportar Alguna Solución Participa De él Mejor Sea Evitarlo Pasar Un costado Mientras Los demás Pelean Debe Documentarse Y certificar Tu historial El trabajo De actitudes Y dudas Capacidad De accionar Papeles Recibos Comprobantes Notas Si está Buscando Empleo La competencia No te desanime Mucho Globalizado Siempre Encontrarás Oponentes Y competidores Tu tienes Estos Conocimientos Y talentos Y esto Debe de ser Mejor Arma Para Carta De presentación En una actitud Positiva En las finanzas El 5 De bastos Invertidos Marca Las épocas De conflicto Terminan De llegar Un tiempo Mejor Y más Próspero Quedar Con los Malabarismos Que hacía Pagar Las cuentas Y luchas Del dinero Quedar En tus Manos Todo Se Armoniza Esto No Significa Que vayas A nadar En dinero Sino Que debes Aprender De los Errores Pasados Cuidar Tus Ingresos Ahorrar No Gastas Más De lo Que Puede Manera Con Criterio Has Presupuesto Llevar Una Contabilidad En la Salud Te Indica Que hay Problemas Que Sientes Algo Que No Anda Bien Hacer Cuenta De Que No Pasa Nada Para Desaparecer El Problema Debes De Ser Cuidadosa En Este Punto Y Atender Los Mensajes De Tu Cuerpo En Una Parte Positiva Puedes Señalar Que Luego De Diversas Opiniones No Estás De Acuerdo Y Se Llega A Un Diagnóstico Se Sabe De Una Dolencia Que Tiene Pero Actualmente Hay Una Manera De Llevar El Tiempo A La Mejor Y A La Cura En Cuanto A La Espiritualidad El Cinco De Bastos Invertidos Aparece Para Mostrarte El Crecimiento Espiritual Una Competencia Nada Que Ver Puede Aprender Despacio En Tu Camino Espiritual Le Puede Ser Mejor Manera También Parece Indicar Que Quitas También Te Habla De Las Contradicciones Son Bienvenidas No Debes Temer A La Confrontación De Ideas Ni A Tus Propios Contracciones Todo Costa De 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 Una Enseñanza Acéptate Como Eres Y Trata De Estar Cómoda En Esa Dualidad De Todos Los Seros Humanos Vivimos Bueno Esto Es Lo Que Les Tenía Que Hablar Hoy Suscribanse Regalenme Un Like Compartan Y Que Tengan Un Buen Día Donde Quiera Que Estén